Hola, hola, ¿cómo están amigos liberales, libertarios? Hoy vamos a tener un video, pero antes les voy a mostrar una cosa curiosa. Fíjense lo que es el emprendedurismo. Aquí estamos en medio del Valle del Ustal. Es un caserío de este lugar que... Ya voy a ponerles el nombre cuando llegue a un cartel, porque la verdad que no lo recuerdo en estos momentos. Y acá tenemos una instalación. Como hay aproximadamente, yo calculo, unas 100 casas en este lugar, a uno de los vecinos se le ocurrió emprender. Por supuesto que acá se hace todo, o se supone que todo, la gran mayoría del mercado es 100% formal. Aunque no me gustó que, por ejemplo, recién lo vi, no tiene para par con tarjeta. Lo cual hace que algunas cosas posiblemente sean informales. Pero bueno, pasa en todos los países del mundo. Estamos en Austria, esto es el Tirol. Y estamos visitando ahora las instalaciones de este lugar, que se los voy a mostrar rápidamente. Este, se llama Hoftladder Frische Kaufen Sugier. Todas cosas frescas para usted. Y vamos a hacer rápidamente una breve visita. ¿Sí? Abrimos, se enciende la luz y aquí nos encontramos con las estanterías. Tenemos para hacer lo que ellos llaman noodle, que son fideos. ¿Sí? Soup and noodle, por ejemplo, este que vemos aquí, que es para la sopa, para hacerse... Aquí hay unos jugos frescos, por ejemplo, de Apfel, que es manzana, a 2,90 aquí abajo. ¿Sí? Pueden ver mermeladas, distintos tipos de especias. Las heladeras, hasta con carnes y embutidos. ¿Sí? Es muy normal los embutidos en los países germánicos. Recuerdo que estos países tenían muchísimo frío y la forma era, con la sal, poder conservar la carne durante el verano, donde se hacía la producción de las carnes, para lograr en el invierno largo, de 6, 7 meses, sostenerse. Leche fresca, bio, ¿sí? En este lugar y 100% certificada. Una máquina de café, recién vine a tomarme un cafecito. Y lo más curioso, es de autogestión. Aquí pueden ver el dinerillo, todo monitoreado, por supuesto, por cámaras. La gente que anota lo que ha consumido y... ¡Danke! Muchas gracias, ¿sí? También se pueden ver manzanas, algo de papas. Además, podemos ver una máquina de helados. Papel de regalo, por si alguien quiere llevar un regalo con muchas... Miren estas cosas tan bonitas, o sea, producción artesanal de monios a solo un euro. El papel, 0.31 también. Bueno, mermeladas, souvenirs, 40 centavos, estas cositas, estos detalles. O sea, cosas de artesanías hechas con amor. Y de autogestión, porque por un lado sería inviable contratar a una persona para que pueda operar esto por los altos salarios que tiene Austria, ¿sí? Y por otra parte, porque no existe necesidad. O sea, he visto ya varios lugares de estos de autogestión, pero es el primero que veo en proximidad de mi zona, región, porque estoy en una hora de mi domicilio, aproximadamente, donde vino mi niño a una Summer Schule. Bueno, espero que sigan aquí, porque quiero hablar del liberalismo también. Y bueno, no quisiera que esto los haya aburrido. Miren, este es el tamaño del lugar. No es otra cosa que una pequeña caseta, toda hecha en madera y bien moderna. Bueno, no los quiero ya aburrir con estas historias que vivo. Uno podría decir, che, pero loco, quédate a vivir ahí toda la vida. ¿Qué vas a andar nervioso con los problemas de seguridad, la economía de tu país? ¿Por qué volver a tu país? Yo en algún momento quiero volver, claro que quiero volver. Tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi tierra. Un montón de cosas que me vinculan en mi vida. Esperen que voy a ver si está encendido el micrófono. Tengo mis dudas, debería tener una lucecita verde, la cual no veo. A ver, vamos a sacarlo un segundo. Sí, estaba encendida. Un error mío. Bueno, lo voy a tener que sostener ahora sí con la mano. Y bueno, sí, si está la lucecita verde significa que está funcionando y de esa manera se escucha también el audio. Bueno, les voy a recomendar lo siguiente. Volvió después de unos días, le llamemos de descanso, de reflexión, Javier Milei a la arena. Volvió al escenario político, volvió al ring y está nuevamente compitiendo porque quedan aproximadamente 6, 7 semanas. Díganmelo ustedes, yo no lo sé en los comentarios. Pero las elecciones en Argentina son el 22 de octubre. Y este mensaje va básicamente dirigido a todos aquellos hispanos parlantes que les interese. No sé si el video está traducido, pero he visto un canal. Puede ser que esté en muchos otros, yo no lo sé. Pero en el Congreso Económico Argentino tuvo una excelente conferencia. Una clase magistral de economía que dura aproximadamente una hora y que es un lujo y es imperdible. Aparte con un altísimo sentido del humor. La verdad que tener un presidente con sentido del humor y encima muy alto es un lujo. Yo no recuerdo quiénes de nuestros presidentes realmente tenían sentido del humor. El único que no recuerdo fue Carlos Saúl Menem. Después el resto, y no porque yo sea exclusivamente menemista, creo que ha hecho cosas muy importantes para el país. Sobre todo adaptarse a tiempos de una mayor modernidad. Luego las cosas no salieron tan bien, pero el primer gobierno de Menem, la verdad que desde la vuelta a la democracia fue excelente. Y no existió esa vendetta paupérrima que, por ejemplo, le aportó a nuestra sociedad el radicalismo, con Alfonsín, ni el gobierno luego de Velarrúa, ni estos saqueadores de kirchnerismo durante 20 años. Ni qué hablar, o sea, que encima los colocó dual, de lo cual fue un error estratégico del petiso que no debía haberse dado. Bueno, esa es la historia resumida de la Argentina en estos últimos 40 años, con sus dos hiperinflaciones sin guerra, con varios años donde hubo muchos saqueos. Esta es la localidad, por eso voy a volverme, ¿sí? Aquí estoy en estos momentos. Un Terried Lenn, es una lea, es parte de una comunidad que se llama Lengenfeld, pero es como un barrio. Quizás vivan 200 familias, todas buenas casas, como podrán ver, es muy rural. He visto movimientos de tractores, casi todas las casas tienen así sus nombres. Y muchas de ellas también han ido migrando hacia el turismo, sobre todo en invierno, cuando se excede la capacidad hotelera. Todos estos lugares trabajan recibiendo, obviamente, turistas que llegan de todas partes de Europa y de más allá para venir a los centros de esquí, que es una de las principales industrias de este lugar. Aquí vemos la camioneta del Post repartiendo, seguramente alguna compra que se ejecutara. Y estas son las paradas de buses en las que me bajé y allá a solo 150 metros donde fui a tomar un café porque tenía una hora de diferencia hasta que saliera mi hijo desde La Chule, que es ahí. Ese cartel fluorescente que ven en ese lugar. Bueno, a mí me gusta mostrarles estas cosas. Les decía, en este canal, el Peluca Milley creo que es, sí, he visto esta conferencia que me pareció grandiosa. También he visto que empiezan a darse vuelta a qué tipos versátiles, camaleones que son los periodistas, ¿no? Veo que empiezan a darse vuelta, vuelta muchos de ellos y ya dicen, che, veo, pero antes de esta gran conferencia, ¿no? De esta gran charla, que duró aproximadamente una hora, de donde se lo ve entre moderado y entusiasta, le llamemos. Con su estilo también muy particular, pero con un altísimo sentido del humor. A mí que me gusta la economía, el liberalismo y que entiendo muchas de las cosas. Y he leído algunos autores que él menciona. Bueno, me parece una conferencia bastante divertida, ¿no? A ver, nos encontramos a seis, siete semanas de la gran pulseada. Esta gente va a hacer todo lo imposible por llegar, por supuesto, pero yo creo que las elecciones ya están dadas. Es mi impresión, quizás estoy equivocado, de que gana en primera vuelta, que la población va a acompañar. Que no van a ser tiempos fáciles, seguramente haya una porción de tiempo difícil, pero no creo que sea muy prolongada. ¿Y por qué? Porque es tan alto el entusiasmo que tiene la gente, y es tanta la miseria prolongada que hemos ido viviendo durante todo este tiempo, que estoy convencido, convencido que la gente va a responder. Voy a mostrarles de paso porque entré a un lugar medio pintoresco e interesante. Ven, por ejemplo, acá la gente pone su cartelera. Esto está en el barrio, nadie lo toca, nadie lo... Acá tienen. Desde un evento, donde va a haber una fiesta, pasando por las actividades deportivas y culturales, que se van a realizar en el Nature Park, un parque de naturaleza. Una invitación a una jornada también, que se va a realizar en una granja rural. Y allá arriba, un concierto de música, QB, en la iglesia que incluye un concierto, que es esta iglesia, la que está acá, ya se las voy a mostrar. Miren qué lindo. A ver si la logran verse. Un concierto y un Pestkapelle Langenfeld. Capeles de capilla. Hay algo que me estoy perdiendo. Bueno, hay algo que no sé. Ya voy a ver cómo lo traduzco luego. Perdón, gente. Estoy en un B1. Miren, aquí. Las placas verdes significa autoeléctrico. ¿Sí? Y este es un vehículo que pertenece a Lake Main Day. Sí, es de la comunidad. Estado. Pero bueno, no es un estado grande, sobre todo en estas regiones. ¿Sí? Y bueno, este es el lugar donde va a salir mi hijo en unos breves minutos de tiempo. Que es este gran edificio, que es una escuela, que es dos cosas. Por un lado, también en los niños. O sea, este lugar no tiene escuela secundaria, porque es muy chiquito. Tiene escuela kindergarten y primaria. ¿Sí? Ahí está. Kinderkarten y Volksschule. Es educación pública. Volksschule significa escuela. Volk, como Volksgabwagen, auto del pueblo, escuela del pueblo. Esto que está aquí. Ahí lo pueden ver. Bueno. Hasta que aparezcan los primeros ruidos de los niños. Les voy a mostrar un poco la zona de la capilla y a decirles. Recomendarles esa conferencia. Recomendarles que... Vean cómo sigue ahora la campaña. Se pondrá muy dura. Masa saldrá a defender el territorio con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Patricia Bullrich también. Es donde se libra la gran batalla. Y obviamente que los equipos de La Libertad Avanza también irán trabajando para pulir los detalles. Que a mi entender deberían ir dirigidos en primer lugar al sistema de fiscales. En segundo lugar, ¿hacia dónde irán las recorridas? Pero voy a hacer un video especial para ello. Ideas para La Libertad Avanza, quizás le llame. Bueno, no lo sé. Vamos a ver de qué manera funciona y si me puedo organizar en estos días para hacer un poco más de trabajo cerca de la oficina. Pero fíjense, cada casita con su tractor, con sus herramientas, preparando la leña para el invierno, que acá dura siete meses y es duro. Pero, una paz increíble. La verdad, uno podría vivir acá sin estrés. Yo sueño con algún día volver a mi país y verlo mejor. Y si esto no llega a darse, porque el trabajo, la vida, te llevan a una dirección, bueno, no importa. Igual no me desentiendo. Quiero mi país y quiero que vaya muy bien. Y quiero, si voy de viaje, de visita, de paseo, lo que sea, sentir esa felicidad de ver a mi país crecer. De ver a mis amigos crecer, de ver a las familias crecer, de ver a la gente argentina feliz. No podemos estar felices solamente en los mundiales y si ganamos o si logramos un buen resultado. Necesitamos vivir la vida en armonía. Y esto lo necesita toda América. Toda América y también toda España, porque no la están pasando bien los españoles. Así que me gustaría que tanto los españoles como los hispanoparlantes que estén en cualquier lugar del mundo, miren acá el robot, mientras va trabajando, lo voy filmando, nos demos esta oportunidad de ver esta conferencia donde se aclaran un montón de cosas de lo que implica tener un Estado elefantiásico o de lo que implica decir, demos lugar al emprendedurismo y al libre mercado. El mercado es mucho mejor regulador que el Estado. Y nosotros nos merecemos, en estos tiempos, de navegar en forma diferente. Me pongo así de vuelta porque aparece una 4x4, un vehículo interesante y lo quise filmar. Así que acá no hay falta de dinero, como pueden ver. Miren, Gesundheit. Esto es de salud. Social Sprengel de Lengenfeld, alguien que trabaja para la parte del sistema sanitario. Y bueno, pequeña, alea, alpina. Aquí, Guten Morgen. Aquí, en esta pequeña localidad, parte de Lengenfeld. Lengenfeld está como de 12.000 habitantes. Yo vi un lugar de 4.000, ¿sí? Pero este es como un anexo, ¿sí? Como un barrio anexo y pequeño. Bueno, gente, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por seguir estos videos. Hay mucha gente más preparada, youtubers son muy profesionales, que trabajan cosas mucho mejor. Yo lo que digo, lo digo del corazón y porque así lo siento. Y creo que nosotros todos nos merecemos un futuro mucho mejor. Y nada, ojalá la libertad, de la misma manera que la pandemia nos llenó de basura socialista y de la cabeza, con estos encierros tremendos, con una agenda 20-30 de la que nadie hablaba y por suerte se ha desenmascarado sus verdaderas intenciones, con todo este progresismo barato que avanza por Disney y avanza por tantos lados, llenándonos de mierda la cabeza y contaminándonos nuestros corazones, nuestras almas y demás. Disculpen, a veces se me escapan algunas malas palabras porque siento también un poco de bronca para con todos esos factores que nos suceden. Ojalá este virus de la libertad se desparrame por todo el mundo hispano parlante y ojalá hacia otras lenguas también. Necesitamos mucha más libertad, necesitamos un mundo más libre, que haga a la gente más feliz. O sea, no hay nada más poderoso que la energía y el compartir social cuando toda la gente está bien. Cuando vos entregás ya lo que te sobra porque simplemente te sobra. No tiene que estar el Estado metido en el medio de esas relaciones y de esos vínculos y de ese afecto y de colaboración entre la gente. Gracias gente por estar aquí en este canal libertario. La libertad avanza por el mundo.